Hola mis niñas traviesas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy mis niñas les quiero traer un video de un tag. El tag se llama el tag de los esmaltes de las pinturas de uñas. Este tag consiste en 10 preguntas mis niñas. Es muy corto y vamos a empezar para que no se nos haiga muy largo el video mis niñas. La primera pregunta dice, ¿cuántos esmaltes tienes? Mis niñas tengo 108 esmaltes en total. La segunda dice, ¿con cuántos años empezaste a usar esmaltes? Bueno mis niñas, yo digo que los empecé a usar a los 15 años mis niñas, legalmente. O sea, con permiso de mi mamá y mi papá. Pero de más antes mis niñas, si les doy sincera, me las pintaba escondidas. Yo encontraba una pintura por ahí de mi mamá, de mis tías, de quien fuera la pintura de uñas. Yo me las ponía en las uñas mi niña. Me encantaba. Siempre he sido muy niña, muy coqueta. Me gustan las cosas así de niñas. Entonces sí me las pintaba escondidas. Pero legalmente mis niñas ya con permiso de papá y mamá, a los 15 años mis niñas. La número 3 dice, un esmalte que no vivas sin él. Yo mis niñas, el esmalte que no viviría sin él, viene siendo un colorcito como así. Me gustan los colores en tonos nudes, como color piel. Me gustan los cafecitos oscuros. Los color piel, como dije antes. Colores así mis niñas, me gustan. Me gustan mucho esos colores. O es de un color que no puedo vivir sin él. La 4 dice, perdón mis niñas. Sí, la 4 dice, un esmalte para bombar. Me imagino que para un esmalte para presumir o para resaltar o algo así mis niñas. Un esmalte sería algo así mis niñas, para mí. Es como un color vino, como un color rojo, vino. Pienso que sería el color para mí. Porque me va bien con mi tono de piel mis niñas. Entonces este sería para mí el pinta uña o el esmalte para bombar. La número 5 dice, ¿cuál fue el último esmalte que compraste? Bueno mis niñas, los últimos esmaltes que compré son estos de LA Color que son 4. Vinieron en este estuchito así y lucen así. Son 4 y son pequeñitos. Como lo pueden ver, son pequeños. Estos son los tamaños regulares y esos son los pequeños. Estos. Y también me compré estos de LA Sirenita de Ariel, la Little Mermaid. Y son estos. Estos son 5 mis niñas. Estos son los últimos esmalte que me compré. La número 6 dice, ¿cuál fue el esmalte que te arrepientes de haber comprado? Mis niñas, ninguno. Ninguno. Todo lo que tengo me gustan. Todo. No me puedo quejar. Tengo de todas las marcas casi. Y no, no me arrepiento de ninguno. Gracias a Dios, todos me han salido bien. La número 7 dice, ¿un esmalte queridito del momento? Me imagino que un esmalte preferido del momento. Mis niñas, yo me enamoré de este azul. Este azul me encantó, me encantó. Y me lo he puesto ya dos veces. Me encantó ese color azul. Y queda precioso, mis niñas. Las niñas que me siguen en Instagram y Facebook, ahí pueden ver fotos donde me pinté las uñas con este color. Y puse fotos de mis uñas ahí. Entonces lo pueden ver. Pinta precioso, queda precioso. Y a mi color de piel le cae bien. No me puedo quejar, me encanta. La número 8 dice, ¿tu esmalte más caro y el más barato? Bueno, el más barato, mis niñas, es este. Este que está aquí es el más barato. Y el colorcito está bien bello, pero me costó bien barato este. Y los más caros, mis niñas, son estas preciosuras que tengo aquí. De Hello Kitty. Y estos son los colores de pinta uña. Esto que está aquí. Estos son los más caros que tengo. Creo que nada más pagué más por el envase, por el estuchito, que por el contenido, porque son chiquitos. Miren, son chiquititos. Este es el tamaño regular. Y este es el, entonces son bien pequeños. Pero me encantaron, porque miren qué bellos están. Entonces los compré. Estos son mis esmaltes más caros, por ahora, mis niñas. La número 10 dice, ¿te gusta, amas o sos viciosa en los esmaltes? No me considero viciosa, mis niñas. Me encantan, me encantan los esmaltes. Aunque les soy sincera, mis niñas, tengo 108 esmalte. Y como me pueden ver las uñas, mis niñas, yo voy y me las arreglo al salón. Voy a hacerme mis uñas al salón. Pero igual compro los esmaltes, las pintagüñas, porque yo llevo mi propia pintura a veces al salón, porque me gusta ese color y quiero que me pongan ese color en mis uñas. Pienso que tener unas manos representables, bien arregladitas. Yo, personalmente, me encantan las uñas así, largas. Me gustan coquetas, me gustan mis uñas que tengan diseños. Me gustan también plain, sin nada, pero igual me gusta en verano traerlas bien con muchos diseños y muchos colores para aprovechar y disfrutar el verano. Me encantan mis uñas largas, aunque no son mías. Bueno, en parte son mías porque yo pago por ellas, mis niñas. Pero son de acrílico. Me encantan, me encantan. Y pienso que todas las mujeres nos debemos de arreglar ya sean nuestras uñas propias o ponernos uñas. Yo me pongo uñas por vanidad. Me encanta, me encanta porque me dura más la pintura de uña. En mis uñas naturales se me pelan rápido y tengo que estarme las pintando casi a diario y a veces uno no tiene tiempo o lo que sea. El acrílico me dura, me dura la pintura, me dura más tiempo y se me hace más fácil. Yo me pongo uñas largas porque me encanta. Yo tengo las manos pequeñas, como pueden ver, y las uñas largas me hacen ver las manos más grandes y me gusta eso. Pero cada una hacemos lo que queramos y cada una somos un mundo diferente. Pero a mí me encantan así mis niñas. Me encantan y me las chulean mucho, me las piropean mucho, las uñas y las manos. Entonces seguiré haciéndolo mientras Dios me lo permita, mis niñas. Y no me considero viciosa, como dije, de los esmaltes. Me encantan. Como a toda mujer nos gusta todo lo que es coquetería. Somos así todas de nacimiento, creo, mis niñas. Bueno, mis niñas, espero les haya gustado este video, mis niñas. Se los hice con mucho cariño. Es un chat que he andado dando vuelta por un tiempecito ya aquí en los canales. Y yo me dije, bueno, ¿por qué no hacerlo yo también para estar en el mismo ambiente, mis niñas? Espero les guste mi video. Un besito a cada una y nos vemos hasta la próxima. Un besito a cada una y nos vemos.